Marisela Grandes Bardales es el nombre de una humilde mujer de 39 años de edad, madre de una niña de 7 años, quien hace un tiempo sufrió un derrame cerebral, motivo por el cual se encuentra postrada en su casa, ubicada en la manzana PELOTE 9 de la Asociación de Vivienda La Primavera en la banda de Chilcayo. La confugida mujer contó que es madre soltera, luego que el padre de su hija y todos sus familiares la abandonaran a su suerte, debido a que no puede trabajar por encontrarse enferma, por lo que hoy vive gracias al apoyo de una de sus vecinas. Yo quiero que hoy me apoyen, necesito ahorita bastante, desde luego que estoy aquí en esta casa, o sea, a mí me han desabandonado, a mí me han sacado de lo que estaba viviendo con mis suegras, pero de ahí salí, pues me han tomado como un desabandono que me han hecho. ¿Quién te ha abandonado? ¿Tu suegra? Todas mis familiares, pues o sea. ¿Dónde ha sido eso? Acá, de esa manera acá. Estoy, pues, con mi niñita bien. Ya. ¿Su papá? Soy huérfano años. No, el papá de la niña. ¿Dónde será? ¿No vive con usted hace años? No. Grandes Varda les contó que los médicos que le atendieron en el hospital de Tarapoto le diagnosticaron derrame cerebral, pero debido a su precaria condición económica, no puede hacerse los respectivos exámenes médicos. No sé. Ah, sí, pues me han dicho en el hospital. Si no, no me han hecho, no me han hecho los... ¿Exámenes? Sí, exámenes que me han pedido ellos, ¿de? No te has hecho. No tienes recursos económicos. Nada, ¿por qué? Pero la voluntad de los vecinos, pues... Claro. Ahora, este... ¿También sufres de epilepsia? No sé, pues... No sé cómo será, pues... Porque... Todo el que me ven, me vienen a mirar, pero los vecinos que me vienen a mirar, dicen que la epilepsia no es así. De mi es diferente. Pero convulsiones. Ya, perfecto. Toda la tembladera, pues, cuando la tembladera, no totalmente nada. Y no te puedes parar. Totalmente nada, no puedo, pues. Ya, señora Marisela. ¿Te has roto la cabeza cuando convulsionabas? Sí, cuando me caí. ¿Cuántas veces? ¿Una vez o más? Dos veces. ¿Dos veces te has roto la cabeza? No me he logrado, pues, ninguna vitamina. Eso me han dicho en el hospital también, que debo de hacer un examen a mi cabeza y... Una tomografía. ¿Y con vitamina? Ah, está. Ya. ¿Estás tomando algún medicamento? Nada. ¿Ya? ¿Las pastillas que estás tomando? Solamente esas pastillas. ¿Que no te... Que no te controla? No. Cualquier apoyo a esta humilde mujer lo pueden hacer llegar a la dirección antes mencionada o, si no, llamando al celular 910-090-106. ¿Estás tomando algún medicamento?